Vino en patera desde Marruecos y los soltaron en un bosque. Lo único que tenía consigo era un calendario y 10.000 pesetas. En España hay una ley que prohíbe la permanencia de un extranjero sin papeles en España. Si alguna persona española acoge a algún inmigrante, es sancionado con 10.000 euros. Esta ley prohíbe ser solidaria. Una persona no tiene derechos para ayudar a los seres humanos. Los únicos que no temen esta ley son las asociaciones religiosas y las ONGs, que acogen a los inmigrantes en sus casas. Espero que esto os sirva de ejemplo. Nacional. Las incógnitas del 11-M. Las víctimas del 11-M piden reabrir el sumario de la investigación. Esto se debe al comprobar que no todas las pruebas que recogieron fueron enviadas a la...